Hola que tal chicos como están? Vemos ahora este modelo de Hiking Boots Una zapatilla de aventura Una semibota Hightech El modelo Yuta En este tono de color Es un color claro como se aprecia Con las lineas de color naranjas Claro también el color Los pasadores de color negro Con algunos toques De plomo claro O barón claro perdón Vean la silueta del calzado Es una zapatilla a prueba de agua waterproof Con la tecnología de Hightech Hightech Que es una membrana dentro de la tela Que permite el paso del sudor Y la transpiración hacia afuera Más no La permeabilidad del agua Hacia dentro del calzado Chicos Está compuesta de gamusa Un cuero gamusa En la mayor parte de su capellada En la lengüeta lleva Malla textil Transpirable Y refuerza en la punta como ya vemos Para protección para los raspados Los quiños en la parte delantera Y así también en la parte del talón Lleva en color negro Lo mismo El mismo protector Y un pultado en la parte superior Para poder jalar Y el Chicos El forro interno De material textil Bastante acolchado Y la manufactura de este producto Made in China Ahí está La entresuela compuesta de EVA Este compuesto elástico Que permite la absorción de impactos Y además crea una ligereza Esta en el calzado La parte de la suela Que está compuesta de este caucho Con cocada multitracción Para todo tipo de terreno Y tener un mejor agarre En distintos tipos de superficies Chicos Estas son Las Hitech Utah Waterproof Disponibles ya Aquí en tu web Virtual Neodeporte.com.p